Música Pues tenemos muchos sentimientos que encontramos Porque vi a mi mamá y conmigo hasta el fin Música Música Se logró, el concierto en beneficio de Adrián fue todo un éxito. La Catedral fue testigo de cómo miles de chihuahuenses llegaron a la Plaza de Armas para conocer y apoyar a este guerrero de enorme corazón. Las bandas, yo digo que fue lo que hizo posible esto, ya que aportaron su talento, su música, para que se hiciera este concierto. Fue un evento masivo, que se reunieron muchas personas, no sé si pueda decir el número, entre 10 mil y 15 mil personas, fue lo que más o menos contabilizaron. Entonces, eso se hizo gracias a todos los chihuahuenses, y se demostró que sí podían y que los chihuahuenses eran buenos, solamente les falta una causa, y esta causa en este momento fue Adrián. ¡Adiós! Los grupos llenaron de júbilo el escenario mientras todos se sumaban a la colecta. La meta se pudo alcanzar. Acompañamos a Adrián para la compra de su nueva silla de ruedas eléctrica, un esfuerzo compartido entre asociaciones civiles, músicos, asistentes al evento y medios de comunicación. Es para mi comunidad, es para mi grupo de jóvenes, catecismo.